Cuanto más quieras tapar, más producto vas a utilizar y es normal entonces que al final te termine quedando una ceja mucho más oscura que la otra, mucho más cargada que la otra, porque es en la que estás insistiendo con el producto. ¿Qué es lo que vas a hacer si hay una cicatriz? Vas a trabajar puntualmente, primero en la zona donde tenés la cicatriz, entonces ¿con qué lo vas a hacer lo mejor cuando hay una cicatriz? No va a ser una sombra porque no va a llegar a cubrir esa zona de la piel, cuando hay una cicatriz la piel se pone como más lisa, entonces necesito algo que tenga una fijación mucho mayor que una sombra en polvo por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que me conviene utilizar cuando quiero hacer ese trabajo puntual? Es una pomada para cejas, entonces un producto que cuando lo aplico se seca y tiene muy buena fijación y la pigmentación es mucho más intensa, entonces vas a trabajar con una pomada para cejas o con un lápiz perfilador pero que te permita trabajar bien el lápiz perfilador, que no sea estos duros que al final no marcan, con una pomada para las cejas vas a marcar esa zona, peinas la ceja y seguís trabajando la ceja como trabajas tu otra ceja que no tiene la cicatriz.